Hola, ¿qué tal, auditorio? ¿Cómo están? Muy buenos días. Es un gusto saludarles. Ya son las 11 de la mañana y aquí les presentamos la información de Ahora Noticias Express. La Secretaría de Salud del Estado refuerza las acciones de prevención en el ambiente familiar a través de cursos de crianza positiva dirigidos a madres, padres y cuidadores para promover un buen trato y la educación sin violencia. La responsable estatal de prevención de maltrato infantil de la CESA, Ángeles Osorio, destacó que también promueven sesiones informativas para la prevención de la violencia en el noviazgo. Guerreros de Tlaxcala definió la lista de jugadores que tendrá participación en el torneo 2021 de la Tercera División Profesional. El Instituto Nacional Electoral eligió a los más de 53.000 ciudadanos y ciudadanas que fungirán como funcionarios de casillas en las elecciones del próximo 28 de octubre en Hidalgo y Coahuila, respetando los protocolos de seguridad sanitaria y en presencia de los representantes de los partidos políticos. El INE realizó la selección de estos ciudadanos mediante una segunda insaculación, por lo que ya obtuvo la lista de los próximos funcionarios de casilla. Para garantizar que todos los países tengan acceso a la vacuna contra el COVID-19, la Organización Mundial de la Salud hizo un llamado a evitar el nacionalismo. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, envió una carta a los 194 países miembros para que se unan al mecanismo de acceso mundial a la vacuna COVID-19, al COVAX. Se espera que se tenga una respuesta de todos los países para el 31 de agosto, fecha para establecer los términos. Hasta aquí con este corte informativo, pero recuerde, tenemos una cita más adelante, en una hora más, nuevamente en Ahora Noticias Express.